Hola amigos, hoy arrancamos con lo que es ataque al cuello. Una técnica muy importante para las mujeres. Entonces agarra el cuello de manera frontal. Y el primer video se acuerda de lo que se puede sacar. Tomo firmemente la mano del atacante y actúo sobre el codo. Entonces ahí lo proyecto hacia atrás y salgo con fuerza. Entonces toma, agarro con fuerza, trabajo con el antebrazo, no con la mano. Con el antebrazo y uso todo mi peso. Uso todo mi peso y voy hacia abajo y me lo saque de encima. Practiquenlo con una mano y la contraria. O la contraria también. Y ahí me lo saco. Una mano, la otra, una mano. Ustedes se acompañaron a la casa y se lo sacan de encima. Con diferente ropa, con mucha pegada. Bien. Mañana vamos a ver lo que es proyectarlo directamente hasta el piso. Completar esta técnica. No solo sacármelo de encima, sino proyectarlo de una manera mucho más profunda. Nos vemos mañana. Acá tenemos este lugar espectacular.